Ahora que estoy aquí Me miro en el espejo Y solo pienso en ti Ahora reconozco el error Te fallé, te traicioné Pero tú también me fuiste infiel Nuestro amor se puede revivir Hace falta perdonarnos de raíz Ya no queda más mi amor Que sanar y perdonarnos Ya no queda más mi amor Que volver a entregarnos Si tú eres para mí Y no hay duda ninguna en el mundo Yo soy para ti Si nos queremos Pues ya no queda más Que amarnos Ahora que estás aquí Me miro en tu reflejo Y siento dentro de mí Que este amor es verdadero e inigualable Mi alma gemela, misericiente, irreemplazable Nuestro amor se puede revivir Hace falta perdonarnos de raíz Ya no queda más mi amor Que sanar y perdonarnos Ya no queda más mi amor Que volver a entregarnos Tú eres para mí